Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ecefanía Anticona, soy egresada de la carrera de Ciencia Política y Gobierno por la PUC y me especializo en temas de sostenibilidad y empresas y derechos humanos. Habiendo tenido la oportunidad de trabajar en sectores como el académico y también llevando a cabo labores de consultoría para ONGs, organismos de la sociedad civil, tuve un interés genuino en poder trabajar con los actores principales, es decir, las empresas, en poder ver cuáles son las herramientas que pueden llevar a cabo e implementar en la gestión de sus derechos humanos. De esta manera tuve una visión mucho más integral de qué manera se puede trabajar el ámbito de los derechos humanos y empresas. Considero que básicamente estas herramientas se centran en dos. En primer lugar está el tema de la capacidad analítica y en segunda instancia, pero no menos importante, el sentido y el reconocimiento de la realidad social, no solo a nivel del Perú, sino también a nivel del contexto latinoamericano. En ese sentido es posible poder identificar mayores riesgos y también cuáles son los actores o grupos de interés que tiene una empresa, ya sean ONGs, la academia, pero también sus propios empleadores, clientes, usuarios, entre otros. Considero que el rol del cientista político es muy relevante, ya que se centra en poder tener un análisis vasto respecto a los fenómenos políticos y sociales que se encuentran llevando a cabo dentro de un contexto específico. Principalmente creo que la perspectiva o el hecho de que las empresas apuesten por incluir a más cientistas políticos dentro del ámbito de la consultoría les da un panorama más claro y una lectura más importante respecto a cuáles son los fenómenos que ocurren y, digamos, cuál es la capacidad de acción teniendo en cuenta una lectura más clara e integral de un contexto político. Bueno, en realidad decidí participar en el UPG ya que me parece que el propósito que persigue esta organización sin fines de lucro es muy valioso en tanto ayuda a los jóvenes a poder emprender y poder tangibilizar su interés en el tema de la sostenibilidad y concretamente los derechos humanos en un proyecto, te ayuda a formarlo y te ayuda a ejecutarlo. De esta manera fueron mis ganas y mis ansias de poder participar en el programa y en segunda instancia me interesó mucho participar en el programa de Business and Human Rights ya que me iba a dar unos conocimientos importantes que iban a consolidar mi trayectoria como profesional pero también me iba a permitir formar parte de un grupo humano mucho más preparado teniendo en cuenta los aportes que yo puedo llevar desde esta semana de preparación en este tema tan importante que es empresas y derechos humanos en general. Bueno, me encuentro muy feliz para poder invitarlos y extenderles en general la oportunidad de que puedan postular a iniciativas como UPG o a la Escuela de Verano de Empresas y Derechos Humanos a incurrir en un nuevo campo que es bastante enriquecedor y sobre todo a poder trabajar con las empresas, de la mano con ellas para implementar el proceso de debida diligencia en la materia.